Y vamos a enfrentar muchos obstáculos y alguien hablaba del Tren Maya, es decir, ya que lo tocan el tema, pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos, no, son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general eso correspondía a la época del neoliberalismo o neoporfirismo, ahora es el interés del pueblo entonces vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el Tren Maya en diciembre del año próximo ¿Ya va a estar a la paz? Sí, pero se optó también por otro procedimiento ¿Ya se quedó a tribunales de la seguridad nacional? Ya, no a tribunales, ya se estableció el mecanismo legal Hace como una semana y no puedo hablar más porque no lo vayan a utilizar Los Claudios González, ¿cómo se llama este abogado, hombre? Cosío Además, mucha filtración de información sabían de que se iba a tomar un acuerdo la vez anterior y media hora antes presentan los recursos de amparo No, no, porque hay un procedimiento legal establecido Sí, pero decidió sobre algunas autoridades y ahora se utilizó otro procedimiento el que la obra se considera de seguridad nacional Se estableció no, ante los jueces no De los jueces se lleva a cabo el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño Eso se continúa Pero además, por ser un asunto de seguridad nacional, se tomó un acuerdo Y es el que se está aplicando Debido a dos jueces no ¡No! 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 ¡No!